Las fuertes inundaciones mantienen en alerta a los habitantes del Cacerío del Rincón, en el municipio de San Alejo, del Departamento de la Unión. Henry Cruz es un joven de la zona que observa la fuerte creciente de la quebrada, que le imposibilita cruzar para llegar a su vivienda, donde son más de 80 familias las que se están viendo afectadas debido a las fuertes lluvias. Esta es la quebrada del Cacerío del Rincón, que conecta al río de Sirama, entonces aquí pues desgraciadamente el río ya se desbordó nuevamente, anteriormente la semana pasada ya se había desbordado, pero pues sí, algunas personas están albergadas afuera de aquí del Cacerío, pero otras regresaron porque tenían que ver los que les había quedado de la creciente anterior, ¿verdad? Hay casas que sí se dañaron bastante, por ejemplo un amigo ahí tenía un ranchito, se lo llevó todo, solo los horcones le dejaron el río, entonces un llamado a la alcaldía, a las autoridades competentes que pues si nos pueden brindar un apoyo, ¿verdad? por lo menos protección civil que pues si pueden venir a decir a las personas que se pueden retirar nuevamente para el albergue. Las personas que residen en este lugar aseguran que las fuertes crecientes ya han causado fuertes daños en sus viviendas. Porque si como pueden ver, el río pues la última vez llegó hasta donde está aquel vehículo, es fuerte, sí. La pasarela de la otra entrada también ya la botó, entonces un llamado a las autoridades que nos pueden apoyar en retirar a las personas porque las cosas no interesan, pero las vidas humanas sí, no esperamos que lamentar después de este problema, estar lamentando las vidas. Es necesario que vengan las autoridades a verificar, sí. Sí, fíjese que la vivienda esa, el muchacho ya tiene rato de estar pidiendo ayuda a la alcaldía, a otras entidades, ¿verdad? Que si se la pueden hacer, porque él es de escasos recursos, él no tiene fuerza así económica para hacerla, ¿verdad? Fuera bueno, el muchacho vive aquí adentro y no tiene la casita, la había hecho de nailo, entonces ya con esta creciente se la llevó de nuevo. Más o menos son como 80 familias las que hay afectadas, sí, 80 familias son las que están aisladas allá adentro, que son quebradas, que conectan al río, entonces por no ser quebradas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no va a afectar, se les mete, hay una casa que solo el techo se le ve. El llamado es para las personas que mantengan las medidas de prevención, evitando cruzar los ríos y quebradas en época de lluvia, y así evitar ser arrollados por un repunte decreciente. Con edición de Giovanni Velásquez, informó para Canal 15 El Zamorano, Moisés Paniagua.